¿Tú querías ser rockero, Romero? Yo quería ser rockero y incluso metalero. ¡Sobrevivientes bien llegados, bien aterrizados! Porque ustedes lo pidieron, estamos ni más ni menos que con los chicos de Matis. Todavía no puedo olvidarte ni dejarte de pensar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí platicando contigo y con todas estas personas que nos están viendo. Con todos los sobrevivientes. Oigan, muchachos, ¿de verdad que ustedes son como... ¿Sobrevivientes como Huicín y Yandel? Pues mira, no exactamente, más bien sobrevivientes como que le echan ganas, ¿no? Como de que pase lo que pase, salen por cualquier cosa, ¿no? Como Huicín y Yandel. ¡Ama y Yandel, en serio! ¡Está ocupado número uno! Yo quiero preguntarles, ¿cómo le hacen para un mundo lleno de reggaetón hacer que la balada siga funcionando? No, no, o sea... No, creo que no estamos funcionando. O sea, ¿cómo no? No, mira, la verdad es que nosotros tratamos simplemente de hacer lo que sabemos. O sea, no... Sin afán de, no sé, de ir en contra de algo. O sea, lo que nos es natural es esto, es hacer las baladas. Solo es conmigo, conmigo el camino. Nosotros nos gusta el reggaetón. Es un... Yo creo que todo el mundo hemos bailado algún perreo por ahí. Este, o dos. Pero tratamos de hacer lo que nos gusta hacer, lo que mejor nos sale, lo que más calidad podemos ofrecer. Y creo que, en esencia, las baladas sí son muy nosotros. Creo que por ahí va la cosa. También el disco viene muy, muy balanceado. Hay canciones movidas, rítmicas, felices. Entonces, está padre. Oigan, chicos, a ver, platíquenme algo. Cuando ustedes empezaban su carrera, ¿se imaginaron en esto? O de alguna manera dijeron, yo quisiera ser rock and rollero, o quisiera ser de reggae, o... Quería ser rockero. Tú querías ser rockero, Romero. Quería ser rockero, e incluso metalero. Pero, pues, canto un poco no tan varonil. Entonces, por eso me abrieron. ¿Ustedes en qué otra cosa hubieran estado? A mí me hubiera encantado estudiar historia, o sea, arqueología o historia, simplemente me encanta la historia. O, y, o, publicidad. Publicidad. Me gusta mucho el marketing. Sí. A mí me encanta el... Ay, súper copiando. A mí me encanta el marketing también. La historia también. No, no es cierto. Pásamela uno, pásamela. Oye, me llamo Pablo. Sí. Quería ser rockera. ¿Cuál fue el juguete que más recuerdan de la infancia? Mi tonka. Te lo tiraban así a la espinilla y te lastimaba así para siempre. Y era tú, o sea, tú apentaron a descontrol. Es el que más recuerda. Sí, se añade. Yo tuve, o sea, siempre me han gustado, ay, súper adulta ya, pero siempre me gustaron mucho los, como los usos de peluche y así, y tenía uno que era de la mascota de Esmeralda, la que sale en el jorobado de Notre Dame. Dios, o sea, era así de que casi me quería bañar con ese peluche. Lo amaba, así, hasta que se le rompió una patita de tanto, así de que yo creo que por un año y medio no lo solteas. Te amo. Ya el peluche feo, ya con un ojo caído. Y yo, eres lo más bonito que he visto en mi vida. ¿Tú también roban los tonka o quieres? No, la comida, siempre ha sido mi juguete favorito. Inseparable. Inseparable. ¿Y caricaturas? Juguete no es cierto. Comida no. No, mi juguete favorito eran las pistas esas que armabas, así de carritos. Las carreteritas. Que tenían como un palito así los carros. Y que iban sobre la vía, sí, sí, sí. Todos corrieron al mismo nivel y todo así, al mismo, misma velocidad y todo así. Pero le apretabas más fuerte el botón para ver si... ¿Caricatura favorita? ¿Caricatura favorita? Sí, yo creo que eran los supercampeones en aquel tiempo o Dragon Ball, cosas así. Sí, Dragon Ball era, era legendario. Hey Arnold, me encanta. Hey Arnold. Hey Arnold me gustaba mucho. También Hey Arnold. Goku lo detesto, así con todo el menú. ¿A Goku? Nunca vi medio capítulo. Este de testa. Sí, ¿verdad? Creo que se caen mal. Pero me gustaba mucho Hey Arnold, los Simpsons me han gustado siempre, desde que hasta... Antes cambiaban las voces, ¿no? Ah. Pero los capítulos nuevos asquerosos de voces. Este, me gustaba mucho Duke. ¿No acuerdas? Ah, Duke. Me encantaba. Duke Narinas. Duke Narinas. Y chicos, bueno, ya para finalizar, platíquenme, todavía vienen cosas increíbles. ¿Cuándo sale el disco? ¿Qué esperamos? ¿Para cuándo? Ya, díganmelo todo. Ya, el disco sale a finales de noviembre, así que ya, ya estamos ahí. Presentaciones, vamos a estar por varios lados en la república. Y tu novio Daniel Sosafado, digo, no, 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 es cierto, nada que ver, no, redes sociales. Redes sociales, arriba, Daniel Sosafado. Matiz-mx para Instagram y Twitter. Pues chicos, muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias y por favor compren este disco que la neta no se van a arrepentir, vale mucho la pena. Y bueno, pues sigan con Todavía, siganlo pidiendo en la radio, siganlo pidiendo en todos lados porque la neta vale la pena. Muchas gracias muchachos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.